Barrio plateado, rumores de vino que en toda mi furtura Hay un huella que resuelve en la corta de mis coñas Mientras que una bebé tan linda como una flor Es vera coqueta, bajo la quieta no veo un farol Barrio, barrio, que tenés el arma inquieta de un gorrión sentimental Es vera coqueta, bajo la quieta no veo un farol Que al rodar el cuerpo del agua es un beso prolongado Que te da mi corazón Una, ¿no? Sí, ¿quién canta? De todos tus amores En dos moros como el acero Yo grabé el hombre que quiero Rosa, la mirondita Ella, rubia, barbón Ella, la primercita La marcarita, la marcarita, pedió su amor Vamos a todos Barrio, barrio, que tenés el arma inquieta de un gorrión sentimental Ven a la marcarita, ven a la marcarita, ven a la marcarita Es todo el barrio paleo, pero días de alabar Viejo barrio, perdónase a la marcarita En dos moros como la marcarita, ven a la marcarita, ven a la marcarita, ven a la marcarita Y al rodar el cuerpo del agua es un beso prolongado Que te da mi corazón ¡Juntos! ¡Un, dos, tres! Mi corazón